Y en Vogue encuentran la respuesta. ¿Cómo nos consideramos? Somos su amiga. Somos seguras, somos de fiar, somos leales, somos constantes en nuestro mensaje. Y lo cierto es, para nada aburridas. Cada mes nosotros nos hacemos eco de las tendencias que marcan y definen la temporada. Desde la primera página hasta la última es un hilo conductor de ideas. Con las primerísimas firmas, con la labor de un equipo entregado. Y la pasión por el más alto estándar en publicaciones. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Me puedo sentar aquí o parar aquí y hablar de intuición, de investigación, de muchísimas cosas que hacen que nosotros seamos un título a respetar y que tengamos influencia en el poder de compra de la mujer. Pero es algo más. Dos veces al año viajamos a las diferentes colecciones internacionales, a Milán, a París, a Londres, con el fin de encontrar las principales propuestas y luego traducirlas a nuestras lectoras. A nuestro regreso estudiamos todo lo que hemos visto. Lo analizamos y definimos la temática de los próximos seis meses de primavera, verano o otoño e invierno. Si un color está de moda, no lo tratamos como un color, el rojo, por ejemplo, en esta gráfica. Si no hablamos de su historia. Tomamos desde una bicicleta a una silla, a explicar el cómo ha sido utilizado. No nos limitamos a hablar solamente de una tendencia. Y por eso nos hemos ganado la confianza de nuestras lectoras. Porque hacemos un producto de calidad. Repito lo mismo. Muchas veces piensan que ponemos lo que queremos, lo que nos gusta y nosotros ponemos lo que nos parece es lo más correcto en respeto a esa lectora. Porque tenemos que tener siempre presente que para la mujer el lujo no solo es lo que se lleva puesto, es una forma de vivir. Y no solo eso. Tenemos que entender que es una mujer informada y una vez más que sabe más que nosotros a veces. Tenemos que saber qué le preocupa y qué siente. Porque la mujer se fija en todos los detalles. De ahí, que todo lo que tratemos en la revista lo hagamos con esa seriedad que la lectora busca. Sigamos hablando de nuestra lectora. 66% son mujeres. 30% está en sus 30. 82% presta atención a los anuncios en las revistas. 24% lee las revistas para informarse sobre los productos que desea comprar. El 32% usa la revista como fuente de información. La experiencia de compra para la mujer es muy subjetiva. Precio, calidad, una mezcla de los dos. Por eso, la influencia de los medios que ejerce sobre ella es muy importante. Somos ese traductor de tendencias, pero también somos un aliado con las marcas que quieren llegar a ella para encontrar lo que buscan. Ya que hemos hablado de las marcas, de cómo conocer a la mujer, de su poder de compra, tenemos que hablar de una tendencia que pronto se convertirá en algo clave y básico en nuestras vidas. Y de aquí llega la tercera parte, que es el futuro del e-commerce. Internet. Para mí era una palabra totalmente extranjera hasta hace algunos años, pero ha tenido y tiene mucho que ver en el profundo cambio que está ocurriendo en la industria de la moda. Ha acercado el creador a su audiencia y eso pone en duda el lugar que ocuparán los readers en el futuro. El comercio electrónico, mejor conocido como e-commerce, abreviación de Electronic Commerce, consiste en la compra y venta de productos a través de medios electrónicos. De un solo clic puedo hacer mis compras. Es el boom del e-commerce en el mundo entero. Hace tan solo hace unos años a mí no se me hubiera ocurrido comprar ni un pantalón, ni un vestido, ni una falda por Internet. Nada personal. Es la frase que hubiera salido de lo más interno de mí misma. Pero lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad. ¿Qué entendemos por comercio electrónico? La compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos. Puede ser Internet, pueden ser redes sociales u otras tecnologías digitales. Pero para entenderlo, mejor nos tenemos que remontar a sus inicios. El boom del comercio electrónico estalló a finales de los 90. En Estados Unidos, sobre todo, a raíz de las plataformas eBay y Amazon. Por entonces, no concebimos comprar haciendo un simple clic en la pantalla del ordenador, sobre todo en temas de moda, cuando no te puedes probar las cosas. Y es que el tema es complejo a simple vista. ¿Qué es capaz de comprarse algo si antes probárselo? Además, muchas veces nos ha pasado que algo nos encanta en la percha, ahí colgado en la tienda, que nos ha llamado la atención, pero el momento del probador es clave, no engaña, y allí se ve la realidad. Lo que se veía fantástico en la percha, de pronto en persona, no luce bien. A mí, cuando me ha pasado, he decidido que la mejor solución es ir a comer un pastel de chocolate. Pero antes de la crisis económica de 2009, de la que preferimos olvidarnos todos, la página web de las marcas de lujo de los grandes diseñadores y firmas de renombre llamaban la atención. ¿Pero por qué? Eran gráficos en movimiento, música, videos, fotos, páginas que tardaban años en descolgarse. Pero no podías comprar nada de lo que veías. Pero todo eso cambió. Marc Jacobs, Jimmy Choo, Hugo Boss, Vince, Lancome, Theory, Kills, Dona Karan son algunos de los primeros que empezaron a usar la web como fuente de ingreso. Nosotros lanzamos nuestro sitio webbob.mx en marzo de este año. La respuesta ha sido inmediata y los usuarios quieren más. Tardamos en llegar al mundo online. Es cierto, lo confesamos. Podríamos haberlo hecho antes, pero no es fácil transmitir la exclusividad o la experiencia que el lujo ofrece a través de fórmulas tradicionales. Al final, eres tú frente a una pantalla. Tomemos, por ejemplo, el ir de compras a una tienda de ropa interior. En la tienda las vendedoras te miden el busto, te ayudan. En la web hay un chart que tienes que buscar las medidas, tienes que medirte tú sola. Yo ni medidor tengo en casa. O, si no, puedes entrar a un teléfono gratuito de self-help. Tampoco me gusta llamar y estar esperando. Para mí es mucho más fácil ir a la tienda, entrar, preguntar, medir y comprar. Podemos decir que quizás soy un mal ejemplo porque no soy nada tecnológica. No soy dueña de un iPhone, no tengo cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook que es personal aunque tengo como 800 amigos. Siempre digo que no tengo tiempo para la tecnología. Acabo de empezar a escribir mi blog y la verdad que lo único que me hace sentir moderna es mi Blackberry. Lo único que me hace ser tecnológica porque hasta mi iPad lo tengo aparcado en la mesilla de mi casa. No soy techie, no soy moderna, no soy cool y he tenido que googlear más de una vez todos esos términos que a veces me envían por SMS. No entiendo las abreviaciones como L o L. Tarde como un mes en entender que era laughing out loud. Hay un anuncio de televisión que a mí me encanta. De habla de llegar tarde por un motivo. Es de una aerolínea. En él la jefa le advierte a su empleado que si llega tarde porque ha llegado tarde a todo en su vida va a tener problemas. Tardo en nacer, siempre fue el último en las carreras. Bueno, ahí pasan escenas y le dicen no puedes llegar tarde al avión. El pobre chico, algo nervioso, descubre que hay una forma de registrarse online. Y la última escena del anuncio me encanta porque ella llega, se sienta en su asiento, está como diciendo dónde estará este chico que siempre llega tarde. Cuando mira a su derecha se encuentra que él está sentado ahí sonriente con un vaso de agua. I love it. Me encanta. Yo puedo decir que he llegado tarde a internet. He llegado tarde a nivel personal y a nivel profesional. Al contrario de mis hermanos, por ejemplo, que son todos tecnológicos, o mi hermana que compraba online desde mucho antes que fuera una moda. A mí siempre me dio un poco de pánico. Me acuerdo la primera vez que tenía una boda y decidí comprar online porque mi hermana me empujó, vamos a decirlo así. Compré como cinco vestidos. Tardé más en devolver los que me quedaban mal, empacar cajas, que no soy buena tampoco, llenar formularios sin sentido. La verdad que con el tiempo decidí que podía ser una buena idea y que iba a investigar la mejor forma de comprar online. Y junto a mí hay miles de personas que piensan igual. Facebook, por ejemplo, ha cambiado todo. el social networking te permite compartir con tus amigos lo que compras, lo que llevas puesto. La revista, los medios son los que te llevan junto con la publicidad a la tienda o al sitio web. Pero al final, si lo estás compartiendo con todos tus amigos, ¿dónde queda el medio que te llevó a la compra final? Ya no estás sola en el vestidor. Entonces, lo cierto es que hay que aprender a utilizar las ventajas que el mundo online ofrece, sobre todo a la hora de ir de vacaciones. Me encanta un sitio que se llama ShopStyle y si pones la palabra bikini te aparecen todos los bikinis que existen en toda la red. Es fantástico, me encanta. Luego tengo que entrar a la decisión de cuál me va a quedar mejor, qué va a hacer ensanchar mis caderas, cuál es el estampado correcto, cómo va a quedar en persona. Ahí que la compra de online pueda ser un poco dudosa. No sé si reconocen a esta mujer en pantalla, pero si no la conocen, la tienen que conocer. Ella es Natalie Massanet y gracias a ella yo ahora compro más por internet. Ella creó en el 2000 su sitio Neta Porté, ahora adquirido por el gigante Richemont. Más que un portal de compras es contar con tu propio estilista. Cuando haces un clic en un vestido te enseña la foto del vestido y una imagen de cómo combinarlo y además los estils o las fotografías y objetos con qué lo puedes llevar y comprar más. Burberry es un ejemplo de mantenerse activo en su sitio web. Transmite los desfiles en vivo. Está a la vanguardia. Hablemos por un momento una vez más de los primeros en llegar a la cima del Everest o mejor dicho del e-commerce. Portales de venta como eBay, Neta Porté, Glit Group son los tres gigantes. Ellos han sabido conectarse con el que quiere vender algo y con el que quiere comprar algo. En eBay se le permite a los consumidores elegir cuáles creaciones de Derek Lamb se producirán en colaboración con el sitio online y el diseñador. La magia del e-commerce es sencilla. Ha sabido llegar a sus consumidores de combinar el arte de la información de redes sociales como Facebook y cuentas de Twitter, el poder compartir en tiempo real con tus amigos un producto. Un producto que tiene que ser especial para que el consumidor se sienta integrado dentro de él. De ahí, como estos sitios como Neta Porté o el nuevo de moda Operandi de Lauren Santo Domingo están integrando editoriales propios dentro de sus sitios web. En el caso de este último, la clave es una estructura de un club exclusivo, solo miembros, que hace sentir al consumidor especial. porque el reto ahora es construir la misma lealtad del consumidor del retail, de la tienda, al mundo online. Ese consumidor que quiere que la web sea su club privado, donde puedan hacer tweets inmediatos de una compra, compartir con los amigos qué me queda bien o ver cómo otras personas reales lucen el mismo producto que ellos han comprado. De ahí que las marcas intentan recrear su atmósfera de tiendas exclusivas en Internet. Aunque es cierto que las iniciativas son diferentes. Entrar a una boutique es una magia especial. Te sirven champán o te atienden o interactúas con una persona en vivo. Pero hay una realidad. Las ventas de marcas de lujo en Internet crecieron hasta los 4.900 millones de dólares el año pasado. Y hay sitio para que crezcan más, según la consultora Bain. Nuestra misión es ahora entender a esa consumidora. No solamente con la parte print, pero también con la parte online y digital. Desfiles en vivo, chats, noticias, videos, el making of, lo hacemos ahora mismo en nuestro portal de Vogue. ¿Será el futuro? ¿Será un vehículo para que la gente pueda comprar la ropa a través de nuestro sitio Vogue.mx? La compra en Internet es diferente. Es inmediata, la puedes hacer sentada de tu cama frente a una computadora, no tienes que sonreírla a nadie, no tienes que esperar filas para pagar con tu tarjeta de crédito. La realidad es que la satisfacción es inmediata. Pero algo se pierde en el proceso. Hay una sensibilidad que no se puede reemplazar con una computadora. Ir de compras es una tradición entre las mujeres. Y esto me lleva a esta última gráfica. Hace unos años fui a ver esta obra defendiendo el cavernícola. En él se analizaba la relación entre las mujeres y los hombres. En una escena se explica cómo las mujeres de entonces se juntaban para hacer alguna actividad. Nada ha cambiado hasta ahora. Ir de compras es sin duda un ritual que en Internet ni el mundo online ni el e-commerce puede cambiar. Como nadie puede cambiar el poder de compra de la mujer esos 20 billones de dólares al año que consumimos y los que tenemos influencia. Una influencia que tiene que estar respaldada por los medios impresos y digitales para que todas las lectoras y todos los usuarios tengan el mejor producto. Un mejor producto que ahora podrán comprar online a través de un solo clic. Así que con mi último clic me despido de todos sus pedes y les doy las gracias por su atención en este día, en esta feria y en este teatro tan maravilloso. Muchísimas gracias. Universidad Pontificia Bolivariana El conocimiento hacia la excelencia educativa. Les damos la bienvenida a la conferencia.